Jueves, DOC TV Molleturo no es la inminencia que atrae miles de turistas cada día. Molleturo tampoco es ganador de premios por conservar lo tangible. En Molleturo todos los días las mujeres visten pollera. Los hombres van al campo y la niebla cada hora llega a refugiarse. Pero cada tres minutos levanta su viaje en busca de otro refugio. Molleturo resiste al tiempo. DOC estreno jueves 9 de febrero aquí en Unción TV de viaje juntos.